El embarazo es una etapa de muchos cambios tanto a nivel físico como mental. Es la oportunidad de dar vida bajo un escenario saludable. Sin embargo, existe un gran riesgo de morir dando vida. Así lo resumió la ginecóloga Julieta Márquez con 30 años de experiencia. México ocupa el primer lugar en embarazos adolescentes a nivel mundial. Más del 25% de los adolescentes inician su vida sexual a los 12 años. La Organización Mundial de la Salud define la adolescencia en la edad de los 10 a los 19 años. Entonces, la edad a más pequeña edad, la mujer no tiene las condiciones fisiológicas, mentales. Su cuerpo no está suficientemente maduro para poder llegar a tener ese combate contra lo que son los cambios propios de una embaraza. Del 2014 al 2020, de 40 a 60 nacimientos de cada mil era en adolescentes y del 2021 al 2022 incrementó a 77 de cada mil. La ginecóloga mencionó que en su consulta privada, 3 de cada 10 son embarazos en adolescentes. Entre los riesgos más comunes para la gestante se encuentra el parto prematuro, hipertensión, infecciones a causa de un sistema inmunológico maduro y preeclampsia que por muchos años ha sido la principal causa de muerte materna. Terminan en una cesárea porque la pelvis, es decir, los huesos, la cadera, muchas veces no está suficientemente amplia como para que permita un nacimiento vaginal natural. Siempre se incrementan los riesgos de intervenciones de nacimientos por vía cesárea porque precisamente el cuerpo no está tan apto para ese nacimiento. Con la cesárea se aumenta el riesgo de desgarros vaginales, sangrados y alteraciones en el piso público. La adolescente muchas veces intenta ocultar el embarazo y no lleva un control prenatal, sino hasta etapas tardías, trayendo como consecuencia el nacimiento de bebés con alguna infección, trastorno que no se detectó a tiempo y un bebé prematuro tiene más riesgos de presentar desventajas en el desarrollo de sus órganos. La coordinadora ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres habla de las consecuencias de un adolescente que se convierte en mano. Para el desarrollo personal de estas niñas, que obstaculice, que obstaculice. Más si es una niña que no tiene recursos económicos y que fue embarazada por desinformación, entonces esas son las consecuencias. Yo creo que las personas tenemos derecho a desarrollar, o sea, como parte de los derechos humanos, inclusive, a desarrollar nuestras capacidades y todo lo que nosotros somos. La doctora Mireya recalcó que la responsabilidad de informarse sobre métodos para prevenir un embarazo es de hombres y mujeres por igual. Casmin García, Meganoticias.